La pensión, una serie nada seria, en una divertidísima comedia para toda la familia. Doña Patrona, ya salió. Ay, a mí me va a dar algo, Toni. Doña Tique, recuque. Ya salió. Y ellos conviven en esta casa, que es la casa de todos. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.